El municipio de Restrepo forma parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga y por ello hemos estado visitando y acompañando a los comerciantes y empresarios en la implementación de protocolos que les permitan reactivar sus negocios, cumpliendo todas las medidas de seguridad establecidas por el gobierno nacional y local. En un recorrido por estos establecimientos, hablamos con sus propietarios para conocer sus estrategias de cara a la reactivación económica y a esta nueva fase de aislamiento selectivo. Estamos empezando pues como suave, poco a poco abriendo, recibiendo a las personas, explicándoles pues como todo el proceso que tienen que hacer a la hora de ingresar al hotel. Ellos cuando llegan les decimos que se va a generar un protocolo de bioseguridad donde les tomamos los datos personales, les tomamos la temperatura, hacemos una desinfección de manos y pies con alcohol y luego les decimos que se requiere pues como el lavado de manos también en el baño. Y bueno, no, ya les damos la bienvenida para que ingresen, se desinfectan también las maletas con alcohol. Como nos han venido el acompañamiento de la Cámara de Comercio y pues la gente a cargo de la situación, pues nos han venido dando el acompañamiento de cómo es la desinfección, el debido de entrada del cliente al lugar, la desinfección, tomar los datos. Y así pues las cosas están andando bien, obviamente concientizando el cliente de que ya estamos en una etapa donde nos toca a nosotros mismos colaborar y ponernos de nuestra parte. En este caso nosotros desde hace días ya procedemos con protocolos de bioseguridad, de desinfección, tomas de temperatura y en este caso aseo de manos y artículos personales. Nosotros pequeños empresarios que somos pues muy buenos porque ya vamos a reactivar y a volver a generar empleo que es lo que nosotros venimos haciendo por nuestro país. Ya de pronto uno como comerciante o uno que tiene la visión de un negocio o algo así, ya uno tiene que tener el emprendimiento y salir adelante, reponernos sobre lo que esté sucediendo y acostumbrarnos a este nuevo sistema de vida que estamos teniendo. ¡Gracias!